Yo lo voté al presidente, como le puse, que no voté al kirchnerismo, porque no lo voté, porque pensaba que en algunas cosas estaba equivocando el otro gobierno. Y bueno, ¿qué pasó? Me estoy fundiendo. Hace un año y medio, desde que subió este gobierno, que empezaron con estas medidas terroríficas, yo no me pude levantar cabeza. ¿Qué es lo que más lo ha afectado? Las tarifas, los costos, los costos laborales son impresionantes. ¿Por ejemplo? La luz, el gas, todos los impuestos.